bueno gente de youtube mi nombre es pedro y les traigo un nuevo vídeo esta vez especial vamos a hacer algunos anuncios los quiero invitar para una súper juntada que estamos organizando con el canal de christian lausi es un gran amigo y bueno vamos a hacer una juntada el sábado 16 de noviembre a las 16 horas en el parque centenario así que nos vamos a encontrar ahí vamos a tomar unos mates vamos a pasar una tarde agradable vamos a charlar y también tengo este sorteo organizado que se lo va a llevar dos personas que vayan a la súper juntada uno de los requisitos justamente es ir a la súper juntada así les puedo entregar el premio a estas dos personas que van a ganar para participar en este sorteo tienen que ir a instagram ahí están todas los requisitos todo lo que tienen que cumplir en el post de instagram así que voy a dejar acá abajo en la descripción el link para que puedan pasar y bueno que se van a ganar cada ganador va a haber dos ganadores cada uno va a ganarse un cómic tenemos este de joker totalmente nuevo de la colección de batman 80 aniversario y un póster del batman day o sea cada ganador va a tener un cómic y un póster el otro ganador va a tener este cómic llamado condado de gotham y un póster también del batman day o sea cada uno va a llevarse cómic y póster como les digo para participar tienen que ir al link que les dejo en la descripción y cumplir los requisitos que ahí deje si quieren ver de qué trata cada uno de estos tomos también voy a dejar los links en la descripción para que pasen a los vídeos que ya realizamos en el canal y bueno todo esto estos dos cómics son gracias a colecciones la nación que me los hicieron entrega para poder sortearlos con los suscriptores del canal así que gracias colecciones la nación por una vez más confiar en nuestro canal y bueno como les decía los invito a esta súper juntada que estamos organizando con cristian leucy espero que vayan espero que la pasemos bien que sea una tarde agradable entre gente buena onda compartiendo lo que nos gusta a todos que es el coleccionismo así que nada los esperamos el 16 de noviembre a las 16 horas en el parque centenario después vamos a dejar bien los datos a donde nos vamos a encontrar y nada eso es todo nos vemos en un próximo vídeo chau dale like compártelo con tus amigos y suscríbete al canal gracias